En el marco de la celebración del cumpleaños número 9 del Centro Comercial El Puente serán diversas las celebraciones, así que la invitación es este sábado a partir de las 2 de la tarde a una firma de autógrafos con Daniela Álvarez y Daniela Arena. Queremos invitar a todos nuestros clientes, a todas las personas amantes de la moda este sábado 20 de agosto a la celebración de los 9 años del Centro Comercial El Puente donde contaremos con la presencia de Daniela Álvarez, señorita Colombia, modelo, presentadora y Daniel Arenas, actor santandereano que triunfa en México, el galán de las novelas mexicanas. Los dos van a estar a partir de las 2 de la tarde en una firma de autógrafos quienes deseen participar o quienes deseen tomarse una foto con los dos artistas simplemente tendrán que presentar una factura de alguna compra del día sin importar el valor y con eso pues ya podrán llevarse en ese recuerdo especial con nuestros dos invitados. Hola, somos Daniela y Daniela y estaremos este sábado 20 de agosto en el Centro Comercial El Puente en San Gil. Vamos a celebrar los primeros 9 años con un espectacular desfile de modas. Dani y yo estaremos a partir de las 2 de la tarde en firma de autógrafos. No se lo pueden perder, los esperamos, vamos a pasar espectacular. El Puente, 9 años de Berraquera. Mañana sábado también a partir de las 4 de la tarde habrá un especial desfile con las tendencias de la moda que se encuentran en el Centro Comercial El Puente. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a tener nuestro gran desfile con la participación de las diferentes marcas del Centro Comercial El Puente, de calzado, de ropa para dama, ropa para caballero, accesorios, bolsos y demás. Entonces todos totalmente invitados, cordialmente invitados para que nos acompañen y vivan con nosotros de esta experiencia, esta gran celebración, un evento por todo lo alto como en las grandes ciudades que se realiza en San Gil en el Centro Comercial El Puente. Y a las 7 de la noche se realizará la espectacular quema de pólvora. Tendremos nuestra tradicional quema de pólvora con el motivo de la celebración. Adicional, quienes mañana registran sus facturas de acumularles a 200 mil pesos en cualquier marca y 500 mil en metro, recibirán de manera inmediata una sombrilla como obsequio de parte del Centro Comercial El Puente. Celebre con el Centro Comercial El Puente su noveno aniversario.